Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a Casa Árabe. Hoy va a tener lugar la segunda conferencia del ciclo de reforma de las instituciones. Como saben, este ciclo se inauguró hace escasamente tres semanas y va a desarrollarse académicamente a lo largo del año próximo. Yo poco más les voy a decir, simplemente agradecerle su presencia, darle la bienvenida a Casa Árabe y decir que esta conferencia o este debate de hoy se va a grabar también en árabe porque uno de los elementos fundamentales de nuestro trabajo es la difusión vía vídeos y sabemos que este tipo de debate, por lo que tiene que ver en general como modelo, no como modelo, sino como buenas prácticas para algunas transiciones, se sigue con interés, pero sobre todo porque el contenido es especialmente importante en un momento y en un país como el nuestro. Sin más, paso la palabra al presidente de la Fundación Transición Española, José Luis Zavala. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eduardo. Buenas tardes. Simplemente decirles que esta fase del ciclo que hemos dedicado a la figura de Adolfo Suárez ha tenido estas dos conferencias, estas dos mesas redondas, la que inauguró el ministro hace unos días y la que se celebra hoy. Interrumpimos durante los meses de verano y retomaremos el ciclo en el mes de septiembre y se prolongará el ciclo hasta el mes de mayo, creo. Me parece recordar que hasta el mes de mayo. Bueno, en la mesa de hoy se titula La Constitución, por qué se hizo así y para desarrollarla contamos con las tres personas que nos acompañan y que voy a presentar brevemente. Juan Antonio Ortega es letrado del Consejo de Estado, fue subsecretario de Justicia y después ministro de Educación con Adolfo Suárez y luego con Leopoldo Calvo Sotelo y actualmente es consejero electivo de Estado. Alberto Aza es diplomático, fue director del gabinete de Adolfo Suárez, luego fue embajador en la Corte de San Jaime, luego fue secretario y después jefe de la Casa de Su Majestad del Rey y actualmente también es consejero permanente de Estado. Y finalmente, Ignacio Sánchez Cuenca es profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense, ¿correcto? Ha sido visiting professor en varias universidades, en Yale y en Nueva York. Es autor de numerosos artículos y libros, entre los cuales destaco, yo creo que es su último libro, titulado Atado y mal atado. Con ellos les dejo. Gracias. Señoras, señores, muy buenas tardes. Empiezo por agradecer la hospitalidad a la Casa Árabe. Agradezco también la invitación de la Fundación para Transición y a su presidente José Luis Zavala. Y vamos a tratar de desarrollar en la tarde de hoy, pues, este tema que creo que tiene siempre mucho interés y quizá tenga más interés en estos momentos en que nos encontramos. A mí me encomendaron la labor de ser moderador del coloquio que van a desarrollar especialmente los dos ponentes, Ignacio Sánchez Cuenca y Alberto Aza. Eso no quiere decir que pueda añadir algo o preguntar algo o criticar algo a lo largo del coloquio. A mí me gustaría que interviniesen un par de veces los ponentes y que ustedes, las personas que están aquí, si les parece, pues, que también preparen alguna pregunta, alguna observación o algún comentario. Va a empezar la intervención el profesor Sánchez Cuenca, que, aparte de lo que ha dicho José Luis Zavala, es director del Instituto Carlos III Juan Marte de Ciencias Sociales de la Universidad de Carlos III. Y Castro también, aparte de Ciencias Sociales de la Universidad de Pompeu, y este libro, que es el más reciente, es el libro de que todo estaba atado, pero mal atado, falta el pero, la adversidad, todo está atado y mal atado. Bueno, pues, es la culminación de una serie de libros que él ha venido escribiendo dentro de sus áreas habituales de trabajo, que es la política comparada, la violencia política, el comportamiento electoral y la teoría de la democracia. Ha publicado la impotencia democrática sobre la crisis política española, en Catarata, en 2014, Más democracia y menos liberalismo, en CATS, en 2010, ETA contra el Estado, en Tusquets, en 2001. Y ha colaborado en el volumen colectivo, coeditado por José María Maraval, con el título de Controlling Governments. Sin más, le voy a ceder la palabra al profesor Sánchez Cuenca, para que haga su intervención, que la vamos a poder seguir con un PowerPoint para mayor claridad. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación para la Transición Española. Muchas gracias a la Casa Árabe por la invitación. Por estar aquí es un gran honor y, además, acompañado por dos personas de enorme prestigio, como Alberto Aza y Juan Antonio Ortega, Díaz Zambrona. Y notarán, aunque sea por pura diferencia física, algunas diferencias entre los que están a mi derecha y yo mismo. Ellos han vivido la transición, yo no, yo tenía nueve años cuando Franco murió. Yo la he estudiado como investigador, la he analizado con sumo detalle, pero no tengo recuerdo de aquella época apenas, o tengo unos recuerdos muy lejanos. Ellos van a hablar, yo he traído una presentación, porque soy académico, una presentación de PowerPoint y eso es de formación profesional, y ellos llevan corbata y yo no. O sea, que creo que queda bastante claro las diferencias que esta tarde tenemos aquí los tres, pero yo creo que eso es una cosa que enriquecerá el debate. Y yo todavía no. Bueno, esto no quería decirlo, pero también es cierto. Bien, me gustaría defender en el breve tiempo de esta primera exposición dos tesis a propósito de la elaboración de la Constitución Española. La primera, y yo creo que no son tres tesis muy controvertidas, pero quiero presentarles con algún detalle. La primera es que la Constitución Española vino en gran medida influida, si no determinada, por las reformas políticas que se produjeron antes de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. Había ya una inercia importante que, ahora enseguida mostraré, señala elementos importantes de continuidad, elementos fundamentales de continuidad entre la ley para la reforma política que consigue la aprobación en las Cortes gracias a la iniciativa de Adolfo Suárez y la Constitución del 78. Esa va a ser la primera tesis. Y la segunda tesis es que, en el surgimiento del consenso como forma de elaboración de la Constitución, hubo una carga fundamental de contingencia, de casualidad, de algo que no estaba previsto por nadie y que podía haber evolucionado de una manera muy distinta. Entonces, yo creo que en esta segunda tesis voy a poder establecer algunas condiciones que favorecieron dicho consenso y que nos permitirá, al final, debatir hasta qué punto las condiciones actuales son favorables o no a la reedición o a la repetición de un consenso como el que tuvo lugar en el año 78, bueno, desde la segunda mitad del año 77 hasta el año 79. Bien, para defender estas dos tesis, creo que es muy importante hacer una distinción que en los ámbitos académicos o en los ámbitos más especializados es bien conocida, pero que yo creo que en el debate público a veces queda un poco desdibujada. Y es que hubo dos fases radicalmente diferentes en el desarrollo de la transición española. Hay una primera fase que va, he puesto aquí 15 de noviembre, claramente es una rata motivada por las prisas, entre el 20 de noviembre de 1975 y el 15 de junio de 1977, es decir, entre el fallecimiento de Francisco Franco y la celebración de las primeras elecciones democráticas. En esta primera fase de la transición, lo que podríamos llamar la primera transición, la reforma política se produce desde arriba del sistema, con un control no absoluto, pero sí hegemónico, claramente dominante, por parte de las élites del sistema anterior. Fraga, Manuel Fraga, en una conferencia que pronunció en el Club Silvo XXI en febrero del 76, habla claramente de que él pretende una transición controlada. Y más de 30 años después, en las memorias de José Miguel Ortí Bordás, se puede leer este texto que aparece en pantalla. Nosotros queríamos un cambio político controlado, que en ningún momento pudiera escaparse de las manos. En esta primera fase hay claramente ausencia de consenso, o hay formas que podríamos denominar embrionarias de consenso como mucho. Las conversaciones, los encuentros bilaterales, las entrevistas entre el Gobierno de Adolfo Suárez y líderes de la oposición. Pero no hay todavía unas negociaciones dignas de tal nombre. No hay todavía el toma y daca, las transacciones que son propias de la negociación política. Hubo un intento a través de la comisión de los nueve, que luego llegó a ser la comisión de los diez, pero aquello tuvo un recorrido más bien limitado. Y en esta primera fase de la transición hasta las elecciones, lo que domina sobre todo es el continuismo jurídico. Es decir, la necesidad de realizar el cambio político sin romper las reglas de juego, respetando las reglas constitucionales del régimen franquista. Hay autores que prefieren no hablar de reglas constitucionales en el franquismo. Yo no soy jurista, pero creo que es la forma más directa y económica de referirse al estatuto que tenían las leyes fundamentales en el régimen franquista. Frente a esta primera fase, hay una segunda fase que va desde la celebración de las elecciones democráticas hasta el referéndum constitucional en el que sí aparece el consenso. Y el consenso se manifiesta sobre todo en la ley de amnistía, en los pactos de la Moncloa y en la elaboración de la Constitución española. Y esta segunda fase se caracteriza sobre todo por un equilibrio de fuerzas, un equilibrio, una correlación de fuerzas bastante simétrica entre la izquierda y la derecha. Y a continuación intentaré mostrar que ese equilibrio o esa correlación de fuerzas es lo que en buena medida explica el surgimiento del consenso. Para que no parezca que es una mera opinión subjetiva la afirmación de que el consenso comienza después de las elecciones y no antes, he traído aquí unos datos que espero que se vean relativamente bien desde ahí atrás, en los que he medido cuántas veces aparece la palabra consenso en el diario ABC desde la muerte de Franco hasta diciembre del 82 y en el diario El País desde mayo del 76 hasta diciembre del 82. Y lo que podemos ver es que en los primeros momentos de la transición, desde la muerte de Franco hasta la celebración de las elecciones, hasta la celebración de las primeras elecciones democráticas, apenas se habla de consenso en España. De hecho, era un término bastante técnico que todavía en el año 75 en algunas conferencias se hablaba no de consenso, sino de consensus, y era un término que utilizaban sobre todo los académicos. Aparece en el discurso de correlación del rey del 22 de noviembre de 1975 por influencia de Torcuato Fernández Miranda, pero no era un término de uso extendido. Sin embargo, a partir de las elecciones de 1977 vemos cómo se produce claramente un ascenso, una explosión de uso del término consenso que llega a su culminación en el verano del 78 cuando la Comisión Constitucional remite el texto al Pleno del Congreso. Y a partir de ahí comienza a caer y ya después de las elecciones de 1979 el uso del consenso es más bien minoritario o marginal. Y, de hecho, en el discurso de investidura de Adolfo Suárez en 1979 el propio presidente de Gobierno ya anunció que el consenso había finalizado. Entonces, el consenso está claramente delimitado desde el punto de vista temporal entre las primeras elecciones democráticas y las segundas elecciones democráticas. Antes apenas se utiliza el término y entre medias en el proceso de elaboración constitucional es cuando más se habla de este asunto. Bien, ¿qué sucede antes de que comience el consenso y qué importancia puede tener para entender la elaboración de la Constitución? Pues hay dos reformas muy importantes, la de Arias, la del primer gobierno de la monarquía, y la del segundo gobierno de la monarquía, la de Adolfo Suárez. La reforma de Arias ha pasado un poco al olvido y solo los más especialistas o los más eruditos dedican algo de tiempo a su naturaleza. Creo, sin embargo, que es una reforma importante que no llegó a completarse por los azares de la política, puesto que si Arias hubiera continuado unos meses más quizá hubiera logrado sacar adelante el elemento fundamental de dicha reforma, que era la ley de cortes. Pero por los azares de la política, ya digo, Arias presentó la dimisión en julio del 77 y quedó truncada esta reforma. Esta reforma, sin embargo, ya establece algunas de las condiciones o algunos de los carriles por los que luego va a transitar la reforma política y la reforma constitucional. La reforma de Arias no era todavía una reforma democratizadora. Era lo que en la ciencia política muchas veces se llama una liberalización o apertura del régimen. Si se ampliaban los márgenes o los cauces del debate político, pero no llegaba a haber una verdadera participación popular en la conformación del gobierno o del legislativo. Y, sobre todo, por influencia de Manuel Fraga, que venía con ideas muy fuertes traídas de su experiencia en Gran Bretaña, es una reforma gradual y fragmentaria que se va haciendo por pedazos, que se van acumulando o que se van sumando unos a otros y que, al final, como raíz de dicha acumulación, pues, surgirá un régimen más abierto que el que había. Los elementos principales de dicha reforma, algunos de los cuales se llevaron a término, otros se quedaron en borrador, fueron la ley de reunión, la ley de asociaciones políticas y la reforma del Código Penal, la ley de sucesión, la ley de cortes, que era la más importante, que era la reforma con mayor alcance constitucional, la ley electoral, que no llegó a avanzar, y la ley sindical. Bien, el desarrollo de esta reforma de Arias fue un tanto caótico, porque se encontró con diversos obstáculos, sobre todo en el Consejo Nacional del Movimiento, y, como digo, no tuvo tiempo de culminar. Arias dimite a Adolfo Suárez desnombrado presidente del segundo gobierno de la monarquía y Suárez se embarca en la famosa ley para la reforma política, en el jarakiri de las cortes franquistas, que abre paso a una situación constituyente. La reforma de Suárez ya es distinta de la de Arias. Es una reforma que claramente va en la dirección de democratizar el país. No abrir el régimen, sino claramente transformarlo, convertirlo en algo nuevo, que es un régimen democrático. Y decide hacerlo con una metodología o con un enfoque muy distinto del de Arias Navarro. En lugar de esta proliferación de reformas parciales, decide jugarlo toda una carta, que es la ley para la reforma política, la octava ley fundamental del régimen del 18 de julio. Esa ley tiene muy pocos artículos, es una ley breve, muy… Vamos, quiero recordar que tenía cinco artículos, si no me falla la memoria. Y establece un sistema bicameral ya plenamente democrático y, sobre todo, y ahora voy a insistir en ello, modifica el procedimiento de reforma constitucional. Es decir, facilita que las cortes que salgan de una votación democrática puedan cambiar el orden constitucional con mayor facilidad de lo que se podía hacer bajo el franquismo. Y, además, establece un sistema electoral proporcional corregido que va a continuar ya durante mucho tiempo en nuestra democracia. Esta tabla es un poco prolija, pero espero que sirva para que se vea con claridad las continuidades y las rupturas entre las tres reformas. La reforma de Arias, la reforma de Suárez con la ley para la reforma política y la Constitución española. El principal elemento de la reforma de Arias, por inspiración de Fraga, por volviedad de Fraga, es que hay que evolucionar del sistema unicameral franquista a un sistema bicameral. La idea de Fraga es la siguiente. En la Cámara Baja podemos abrir la representación a las poblaciones y se pueden realizar unas elecciones democráticas por sufragio universal y eso se disfraza dentro de lo que es el aparato legal del franquismo como elecciones por el tercio familiar. Esa es la idea inicial de Fraga. Y en la Cámara Alta, el Senado, queda reservado para los intereses corporativos del régimen, de tal manera que este Senado tenga poder de veto sobre las decisiones que pueda tomar la Cámara de Representación Popular. De esta forma, el régimen se abre, pero el régimen está controlado por la Cámara Alta. Entonces, el origen de nuestro sistema bicameral actual aparece ya en la reforma de Arias y luego nosotros lo hemos adoptado con justificaciones distintas, pero en realidad, si uno reconstruye con detalle las diversas modulaciones de la reforma política, puede verse que la bicameralidad queda ya establecida desde muy pronto. De hecho, queda establecida desde enero de 1976. Por supuesto, en la Constitución Española del 78 aparece justificada en otros términos, es decir, aparece el Senado como Cámara de Representación Territorial. Pero esta separación de las dos cámaras ya es constante desde enero del 76 hasta la Constitución. En este sistema bicameral, en la reforma de Arias, el Congreso tendría 300 representantes familiares y el Senado tendría poder de veto. Habría 285 senadores, de los cuales 200 serían elegidos entre los que propusieran, entre los candidatos propuestos por las diputaciones, ayuntamientos y sindicatos. Habría 40 senadores permanentes que reproducirían los famosos 40 dayete del franquismo. 25 serían elegidos por el rey en cada mandato legislativo y habría 20 todavía elegidos por las corporaciones. Es decir, en el Senado, ideado por Fraga, todavía sobreviven los elementos orgánicos del régimen franquista. Con la ley para la reforma política esto ya cambia. El Senado deja de tener poder de veto. Y los senadores ya pasan a tener una representación puramente provincial, puramente territorial. Aunque queda todavía el resquicio de un quinto de los senadores elegidos por el rey, por libre disposición. Esto luego ya en la Constitución del 78 desaparece del todo. El Senado sigue sin tener poder de veto, pero ya simplemente se eligen cuatro senadores por provincia, más los senadores que eligen las comunidades autónomas. En cuanto al sistema electoral, aquí hay continuidades y diferencias. Y pesan más las diferencias, en mi juicio, que los parecidos. Arias Navarro y su gobierno estaban comprometidos con un sistema mayoritario, porque consideraban que eso favorecía la representación de los intereses más conservadores en la sociedad. Y proponen que haya un mínimo de dos representantes por cada provincia, lo cual exige que las provincias tengan que dividirse en circunscripciones uninominales. Eso cambia con Alí para la reforma política. ¿Y por qué cambia? ¿Por qué Suárez decide abandonar el sistema mayoritario y adoptar el sistema proporcional? Bien, aquí la explicación tradicional que se ha dado en los estudios sobre la transición es que Suárez quiere incluir o quiere integrar a la oposición y para ello es necesario ofrecer un sistema proporcional en el que la oposición se sienta más cómoda. Creo que esta explicación es correcta, pero incompleta. Hay un segundo factor igualmente importante, y esto creo que quizá será más controvertido aquí, algunos de los presentes podrán llevarme la contraria. Creo también que cuando se hace la ley para la reforma política en noviembre de 1976, Suárez todavía no tenía claro cómo él iba a presentarse a las elecciones o si siquiera iba a presentarse a las elecciones, y en esas condiciones de incertidumbres, en un partido político todavía constituido, no existía todavía la UCD, un sistema proporcional es menos arriesgado para esa situación de incertidumbre que un sistema mayoritario. Yo creo que Suárez, por una mezcla de razones interesadas, porque a él le convenía para su trayectoria política futura y el intento de integrar a la oposición, opta por el sistema proporcional. Sistema proporcional que luego, en las transacciones que realiza con la Alianza Popular, entonces constituida, sobre todo con Cruz Martínez Cesteruelas, corrige en parte o suaviza, dándole algunos elementos, introduciendo algunos elementos mayoritarios, de tal manera que hoy España, entre los países desarrollados, tiene el sistema proporcional más mayoritario de todos los proporcionales. Es decir, dentro de la familia de sistemas proporcionales, España tiene el sistema más mayoritario de todos. Y esto ya apenas se cambia en la Constitución, esto tiene una continuidad clara. Y por último, y muy importante, con respecto al cambio constitucional, en la reforma de Arias, la reforma constitucional todavía se realiza según la ley de sucesión de 1947 del franquismo, es decir, las leyes fundamentales pueden modificarse por mayoría de dos tercios y celebración de un referéndum popular. Y Torcuato Fernández Miranda tiene la buena idea, el buen criterio de relajar mucho el proceso de reforma constitucional para facilitar la tarea de la legislatura constituyente. Y entonces propone, bueno, con diversas modificaciones que realiza después el Gobierno, propone que la reforma constitucional se pueda hacer simplemente por mayoría absoluta en ambas cámaras o si en el Senado no hay mayoría absoluta, por mayoría absoluta de ambas cámaras reunidas conjuntamente. Esto facilita muchísimo la reforma constitucional. Luego, la propia Constitución de 1978 cierra el espacio que ha abierto la ley para la reforma política y establece un sistema de enmienda constitucional mucho más severo, mucho más exigente, a través de dos artículos que son bien conocidos, el 167 y el agravado, el 168, que pone condiciones muy difíciles de cumplir. El 168, para materias especialmente protegidas por la Constitución, exige dos tercios de mayoría cualificada en las cámaras, disolución de las cámaras, nueva mayoría de dos tercios en las nuevas cámaras y, a continuación, referéndum popular. Bien, es un procedimiento extremadamente costoso. Entonces, entre la aprobación de la ley para la reforma política y la aprobación de la Constitución se abre ahí un paréntesis para el cambio constitucional muy favorable. ¿Qué pasa una vez está aprobada la ley para la reforma política? Pues, aparte de que ya establezca los raíles por los cuales va a avanzar la reforma constitucional, se abre una gran incertidumbre. Incertidumbre que es consustancial, que es intrínseca al procedimiento democrático. Si algo caracteriza a la democracia es que genera incertidumbre, porque nadie sabe qué va a suceder cuando el pueblo vota. Entonces, cabían cuatro escenarios, a mi juicio, a raíz de la ley para la reforma política. Es decir, una vez que hubiera elecciones podían ocurrir cuatro cosas. La primera, que Suárez consiguiera la mayoría absoluta. El Gobierno elaborara una Constitución y las Cortes se limitaran a ratificarla, con un concurso mínimo de la oposición. De hecho, muchos de los cargos de UCD esperaban, entonces, en las elecciones de 1977, obtener una mayoría absoluta. El segundo escenario posible, que era muy improbable, pero que no era descartable, o sea, no era una imposibilidad, es que la izquierda consiguiera la mayoría absoluta. En tal caso, las Cortes habrían elaborado una Constitución prácticamente sin atadura alguna con el pasado y no sabríamos qué habría ocurrido. Si habría habido una intervención militar, si se habría producido algún tipo de inestabilidad en el país. El tercer escenario es que ningún actor consiguiera la mayoría absoluta, que no hubiera un acuerdo constitucional que no surgiera el consenso y que entonces hubiera o un golpe de Estado o una ruptura como la que propugnaba la oposición en el primer momento de la transición. Y el cuarto escenario es, de nuevo, que ningún actor consiguiera la mayoría absoluta y se elaborara una Constitución por consenso. Bien, las elecciones del 15 de junio de 1977 descartaron los dos primeros escenarios. No hubo mayoría absoluta ni de la derecha ni de la izquierda. Entonces, nos situamos en el tercero o en el cuarto escenario. Nadie tiene mayoría absoluta y ¿qué pasa? ¿Se consigue el consenso o no hay consenso? Bien, si miramos con cierto detalle los resultados de las elecciones de 1977, lo que veremos es que, si sumamos los votos de la izquierda, es decir, del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista Español y del Partido Socialista Popular de Tierno Galván, obtuvieron casi ocho millones de votos, siete millones ochocientos noventa y ocho mil votos, que es el 43,1% de los votos válidos. La derecha, si sumamos los votos de la Unión de Centro Democrática y de Alianza Popular, obtuvieron siete millones ochocientos quince mil ciento sesenta y dos, algo menos, es decir, un cuarenta y dos coma seis por ciento del voto. Pero vemos que claramente está muy equilibrada la correlación de fuerzas entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, debido a los sesgos que tenía el sistema electoral, en términos de representación parlamentaria, la derecha tiene mayoría. La derecha tenía un cincuenta y dos por ciento de los diputados, ciento ochenta y un diputados, frente a ciento cuarenta y cuatro de la izquierda. Esto es excluyendo a los grupos pequeños y a los grupos nacionalistas. Bien, en estas condiciones, ¿qué podía pasar? Podían pasar dos cosas, o que surgiera el consenso o que no surgiera el consenso. Hemos visto que surgió el consenso y eso permitió hacer la Constitución a través de una Asamblea Constituyente con referéndum popular. Esta tabla, no sé si se verá desde ahí atrás, pero es una tabla interesante porque son datos de todos los países que se han democratizado desde 1974 hasta el presente y lo que vemos es que en su proceso constituyente solo el 25% de los países ha hecho la Constitución a través de una Asamblea Constituyente y España aparece dentro de este 25%. Lo más frecuente es que lo haga un comité de expertos dominado por el Gobierno o que se haga a través de una mesa redonda, como sucedió en algunos países del este de Europa. Bien, ¿cómo surge el consenso? La primera intención del Gobierno, del Gobierno de Suárez, tras las elecciones de 1977 no es establecer una negociación con la oposición, sino que es más bien encargar a una comisión de expertos el texto constitucional, y así se hace público. Acabo en dos minutos, sí. Texto constitucional que prepararían los expertos y que se sometería a votación. Esta propuesta se mantiene durante unas semanas hasta el 26 de julio de 1976 en el que el PSOE la rechaza. Y, a continuación, se toma la decisión de crear una comisión constitucional del Congreso que, a su vez, nombra una ponencia constitucional que elabore el borrador del texto constitucional. Aquí es donde se empiezan a sentar las bases del consenso. Pero, si miramos un momentito la correlación de fuerzas dentro del Congreso, tanto en la comisión constitucional como en la ponencia constitucional, es fácil darse cuenta que la suma de UCD más Alianza Popular daba mayoría absoluta, tanto en la comisión constitucional, donde les daba 19 de 36 votos, como en la ponencia constitucional, donde la suma de UCD y AP daba 4 de los 7 votos. Durante los primeros meses de elaboración constitucional no hay propiamente consenso. Lo que se produce es la concurrencia de voluntades entre la Unión del Centro Democrático y Alianza Popular, hasta que llega un punto de inflexión en el que la oposición se planta, se produce una situación de grave tensión y se decide abrirse hacia un método consensuado de elaboración del texto constitucional. Es decir, se decide renunciar a la mayoría absoluta que proporcionaba la suma de UCD y Alianza Popular y abrir el juego al resto de partidos políticos. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Y por qué ahora es más difícil que ocurra? ¿Por qué ahora es más inverosímil que se produzca un consenso como el que se produjo en el año 78? Aquí voy a especular brevemente, pero creo que tanto entonces como ahora hay una correlación de fuerzas o un equilibrio de fuerzas entre izquierda y derecha, pero hay una diferencia muy importante entre el año 78 y el año 2014. En el año 78 había un miedo justificado a que el enfrentamiento entre los dos bloques ideológicos acabara produciendo algún tipo de enfrentamiento civil como el que se había dado en 1936. Y ese recuerdo ominoso del conflicto entre españoles creo que fue decisivo para que los políticos fueran capaces de encontrar vías de acuerdo. Hoy día, en 2014, aunque tengamos una correlación de fuerzas equilibrada entre la izquierda y la derecha, es mucho más difícil que surjan formas de consenso como las que tuvimos entonces simplemente porque si ese consenso no se produce ya nadie teme con que el país se rompa, ya nadie teme con que vayamos a tener un enfrentamiento civil o vaya a quebrar la democracia. Eso ya no está en juego, eso ya lo consideramos que es algo adquirido por nuestro país a perpetuidad o por lo menos por los siglos venideros, no voy a decir eternamente. Entonces, esa distinta valoración de lo que supone la ausencia de consenso es lo que a mi juicio podría explicar por qué ahora resulta tan costoso que los partidos se pongan de acuerdo en realizar reformas que son demandadas casi universalmente por la ciudadanía y que sí se hizo así en el año 77 y 78 y que ahora, ya digo, resulta mucho más difícil porque el estatus quo es mucho más favorable ahora de lo que era entonces. Y el miedo a la ruptura del estatus quo, es decir, el miedo de regresar a situaciones indeseables, fue sin duda un estímulo decisivo en la configuración de estos elementos de acuerdo que dieron lugar a la Constitución de 1978. Muchas gracias. Pese a las diferencias señaladas al principio por el profesor Sánchez Cuenca en relación con la corbata, el color del pelo y la utilización del PowerPoint, yo tengo que decir que me he sentido muy identificado con la historia que él ha contado. Todos ustedes tendrán la experiencia de que conocen, yo también, se conocen cosas por dos fuentes, porque a mí me ha pasado, porque me ocurrió a mí o porque lo he leído en alguna parte, incluso en un libro de texto lo he aprendido en la universidad. Y a veces sorprende que lo que uno ha vivido, pues lo cuentan de una manera que resulta absolutamente diferente a la realidad que uno vio. Y yo, después de haber oído con atención al profesor Sánchez Cuenca, me parece que coincide con mucha exactitud. No tengo nada que decir de oponerme. Hay algunas cosas que me han parecido especialmente lúcidas. Muchos dicen que la transición… Ahora se utiliza mucho la palabra hoja de ruta. Ustedes se dan cuenta que siempre sale hoja de ruta para todo. Tiene una hoja de ruta. Antes no existía lo de la hoja de ruta. Había un programa, ¿no? Ahora hoja de ruta. Bueno, pues se podía pensar que en la transición hubo una hoja de ruta y no hubo una hoja de ruta. Y entonces él ha dicho que había un elemento grande de serendipia, o serendipity, de chiripa, que es lo cierto que decimos, es la palabra. Fue bastante por chiripa. Lo que salió, salió bastante por chiripa. Es cierto que las condiciones sociales y políticas empujaban en esa dirección, pero pudo salir de una manera distinta. También me ha parecido muy lúcido esa observación que ha hecho de que el consenso constitucional se va preparando por unos hechos previos, como son los pactos de la moncola, sin duda, y la ley de amnistía. Me ha parecido que así es. Y algunas otras cosas que podemos ver más adelante, pero le voy a dar la palabra, porque dentro de los que hemos vivido, y por tanto tenemos ese conocimiento de vivencia en vez de conocimiento de ciencia metodológicamente establecida, está de una manera muy señalada don Alberto Aza, porque don Alberto Aza no sé cuánto nos contará, pero sabe muchísimo, muchísimo más que cualquiera de nosotros, por lo menos muchísimo más que yo, porque estuvo, como se ha dicho antes, en Moncloa, en el gabinete de Adolfo Suárez, y yo creo que estas cosas que aquí decimos, pero esto debió ser así, que sí, eso debió ser así, un día que hacía mucho calor y que yo llegué tarde a Moncloa y que me llamaron, es que se localiza, ahora mismo que se dice, bueno, el 23F, el 23F puede ser un estudio o un cuento chino, o un cuento que cuentan y que está muy bien novelado, pero para muchos de nosotros el 23F es que yo estaba allí y yo leí entrar. Bueno, pues yo, don Alberto Aza va a tener el uso de la palabra para contarnos lo que él quiera, que siempre será bienvenido en relación con esto de cómo se hizo la Constitución, por qué se hizo así y no otra manera. Bueno, agradecer a los que han arriesgado invitándome y tratar de, no sé, de esclarecer, pero de contarles cómo se puede vivir un proceso de transformación política de un país desde una sorpresa diaria hasta una conclusión realmente admirativa, porque el resultado es tan satisfactorio que uno puede quedar preso de la propia complacencia y, por lo tanto, perder toda la objetividad y, bueno, es, por lo tanto, que venga un buen académico y sea capaz de racionalizar y de buscar un poco más, a base de los datos fríos y más objetivos, lo que otros pudiéramos revestir de sentimientos excesivamente triunfales. Pero, en fin, esto forma parte de la vida de cada uno. Bueno, de la exposición hecha anteriormente, me parece interesante el que se haya detenido en el proceso de cambio, de transición, o como quieran llamarlo, del primer gobierno de la monarquía, porque efectivamente no se ha trabajado el tema, yo creo que está poco trabajado, a mí me parece que se ha poco trabajado, o yo, si está trabajado, no lo he leído y no me ha interesado, pero no deja de ser una pieza, una pieza curiosa en todo este engranaje, porque lo que está claro, en mi opinión, es que un modelo de transición con las datos y sensibilidades que yo pueda tener del tipo, llamemos tipos transicionarias, hubiera sido probablemente un cataclismo, yo creo que lo calificaría de cataclismo, creo que ese tipo, aquel tipo de reforma no daba satisfacción, por supuesto, a un porcentaje alto de aspiraciones políticas y sociales de los ciudadanos españoles. No hubiera satisfecho, por supuesto, a un porcentaje de ciudadanos españoles, no muy grande, pero suficientemente significativo, que no vivía en España porque no podía vivir o no había podido vivir en España. Y, por último, creo que no sería del todo suficiente en el ámbito de la homologación internacional. Y sobre este punto voy a contar, no la siguiente anécdota, pero sí la experiencia. Me voy a referir a homologación internacional. Como recordarán todos, el ministro de Asuntos Exteriores era Mare Ilza, a quien se le encomendó la tarea de vender el cambio político en España. Y como tal, salió a su mercado, que es el mercado internacional, a vender lo que era este país. Por otro lado, la reforma a Arias fue un texto, pero era un texto que difícilmente se podía vender en el exterior, dificilísimamente se podía vender en el exterior, hasta el punto de que en las funciones que yo tenía entonces en el Departamento de Exteriores, que era la Oficina de Información Diplomática, hicimos un papel, un documento, sobre la base de los textos de la reforma de Arias, los principios aquellos famosos de cambio, y aquellos lugares en donde no era posible vender la expresión en los foros internacionales, abríamos un paréntesis y poníamos tres puntos suspensivos. Y empalmábamos la frase con otro párrafo que con el anterior encajaba perfectamente dentro de lo que podríamos llamar la ortodoxia democrática occidental. Esto es una experiencia que estará probablemente en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. El documento que salió para entregar o para servir de guión al ministro Arelza era un documento realmente encomiable, nos había quedado estupendamente bien, yo creo que había quedado muy bien, era muy admisible. Con este preámbulo situemos el viaje del ministro de Asuntos Exteriores por las capitales europeas. ¿Qué es lo que se está vendiendo entonces como cambio en España? Por supuesto, Arelza vende que hay, se está estableciendo una monarquía de nuevo cuño, que es una monarquía que va a abrir, de acuerdo con la reforma que nosotros hicimos del texto famoso de Arias, no con el texto de Arias, que se va a abrir hacia un sistema democrático, que habrá próximamente en las Cortes algunas normas que permitirán llevar a cabo el reconocimiento de unos partidos políticos y que esos partidos políticos podrán constituirse después en Parlamento y que ese Parlamento posteriormente podrá abrir la mano en torno a qué partidos podrán presentarse en las próximas elecciones. Es decir, que las primeras representaciones no iban a ser los partidos políticos tradicionales, sino otro invento que había sido ya muy trabajado a través de lo que eran las asociaciones, etc. Cuando el ministro se relacionaba con sus interlocutores siempre tenía un par de preguntas. Una, es decir, ¿hasta dónde y qué partidos de la oposición podrán ser legalizados y, por lo tanto, legitimados? Y la respuesta, que ya era muy atrevida para aquel tiempo, era quizás al Partido Socialista, pero en ningún caso al Partido Comunista. Y debo decir con sorpresa y papanatismo, por lo tanto, en mi época entonces, que de esto último prácticamente ninguna cancillería se escandalizaba. Es más, algunas de las más acuñadas democracias occidentales decían, pero por supuesto que no, ¿a quién se le ocurre? Mire usted, nosotros no los tenemos legalizados y funcionamos de maravilla. No se les ocurra a usted caer en la trampa en la que caímos nosotros porque menudo problema tenemos. Por lo tanto, en el ámbito internacional, ¿con qué, llamemos, tibieza o con qué prudencia se movían las cartas de Arias? Y yo creo que en el ámbito interno hubiera sido infinitamente más taimado, mucho más prudente o como quieras llamarse, y por lo tanto no hubiera funcionado. Yo creo que un punto importante en ese periodo, y hay que referirlo a la intervención del rey en Estados Unidos, porque de alguna forma, de alguna forma, ahí es donde se hace ante el Congreso, hay una declaración de hacia dónde y hasta dónde piensa llegar la futura monarquía. ¿Qué tipo de monarquía se va a intentar establecer en España? Y naturalmente va a ser una monarquía que no se parece en nada a la que algunos sectores muy conservadores españoles hubieran deseado tener. Por lo tanto, creo que este dato de Estados Unidos es un dato importante, porque en la apertura y en el proceso de transformación política hay fuerzas nacionales y no nacionales. Es decir, la necesidad de una actuación internacional para recuperar no solamente el papel de España, sino la titularidad y la homologación de un nuevo sistema político es esencial para poder después dar unos saltos cualitativos, como son, por ejemplo, la incorporación a los movimientos europeos. Por otro lado, está naturalmente la presión interna. La presión interna, groseramente, la podemos dividir en presión de derecha e izquierda. La derecha, naturalmente, es el ámbito de una monarquía continuista, la izquierda es el de ni siquiera una monarquía, sino un régimen democrático tradicional al estilo occidental. Yo recuerdo haber leído al profesor Maravall que mantenía que la transición había sido el resultado de la presión de la presión desde abajo. Yo he tenido, por supuesto que nada es radicalmente ni de arriba ni de abajo, sino que las fuerzas concurren y se suman. Pero pienso, para empezar, y el profesor Cuenca lo había manifestado en algún lado, cuando viene a decir que es desde arriba en la primera época cuando se controla el proceso de transición. Y yo estaría más de acuerdo en utilizar la palabra pilota, de alguna forma impulsa o pilota. Creo que eso es importante. El cambio político en España viene desde el poder. El poder utiliza sus instrumentos para involucrar al resto de la sociedad y al resto de las fuerzas políticas. No es un proceso que arrastra los pies y que presionado, como pudiera ser la interpretación de Maravall, presionado por la fuerza sindical, por la calle, por aquello del estatuto de autonomía, etc. Es decir, la calle evidentemente contribuye y otras instituciones contribuyen, pero lo que está claro es que desde arriba no se intenta frenar el proceso de cambio, no se trata de conservar el régimen anterior. Como decía muy bien el profesor Cuenca, es que se está cambiando, se está haciendo un nuevo sistema político y desde arriba no se está frenando. Al contrario, se está tratando de encauzar todos aquellos elementos conocidos y muy desconocidos de entonces para que consiga este país llegar a proclamarse un país con un régimen distinto, un régimen democrático y con un régimen monárquico o un sistema monárquico, porque en el fondo el periodo de la transición lo que hace es no romper al 100% con los procesos institucionales anteriores y naturalmente en ese proceso institucional anterior aparece una figura fundamental, que es la figura del jefe del Estado, jefe del Estado que impulsa, y vuelvo a decir, desde arriba una transformación política del propio sistema. propio sistema que naturalmente, dicho por el propio titular, así como por su propio padre, o se abre y se democratiza o institucionalmente desaparece y muere. Por lo tanto, creo que este impulso, como ya vemos, directivo, director o conductor, creo que es importante que se tenga en consideración y no se caiga en decir si es desde arriba o desde abajo, sino simplemente que creo que desde arriba, como desde abajo, ambas fuerzas se complementaron para realizar un cambio político trascendental en este país. Por otra parte, ya no sé, ya hemos hablado de por qué se había hecho así la Constitución, lo que para mí quiere decir que por qué se hizo así el cambio de sistema político. Digo, yo creo que el cambio de sistema político se hizo así porque era difícil hacerlo de otra manera. Y era difícil de otra manera porque, claro, la propia estructura social y cultural de los españoles en ese momento conduce casi necesariamente hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio que es la aparición de la clase media española, importante. Esa clase media se desarrolla, evidentemente, durante el periodo del franquismo. Esa clase media, en un porcentaje muy alto, siendo en lo económico y en lo social y en lo de su bolsillo particular moderada o conservadora, lo que está claro es que considera claramente que el régimen no puede sobrevivir a la desaparición de Franco. Y este país tiene, yo creo que la gran suerte, en mi opinión, de que el cambio de régimen se produce por medios naturales, es decir, se muere. Lo que todo el mundo estaba esperando es el cambio, se produce por un cambio natural. Y, por lo tanto, no hay un cambio traumático, no hay una sorpresa traumática de tener que ocupar el poder improvisando las situaciones, sino que lo que entra en funcionamiento son unos cauces institucionales que lo que hacen es cubrir la posibilidad de una ausencia de poder en un momento crítico. Y esos canales funcionan y se establece lo que podríamos llamar una situación provisional, provisional, política, que se va a ir transformando y consolidando en un sistema democrático a través de un proceso de transición política en las fases que han sido aquí descritas y muy bien, además, por cierto, muy bien analizadas. No tengo nada, por supuesto, que oponer, ni mucho menos que criticar. No me atrevería para nada. Por otro lado, la propia estructura social, la propia de la sociedad española, plantea a su vez lo que podríamos llamar un debate izquierda-derecha. Era mucho más fácil plantearse un debate izquierda-derecha entonces que hoy, creo yo, mucho más. Entre otras cosas porque la izquierda era infinitamente más dogmática de lo que es hoy y permitía clasificar unos determinados sujetos en determinados partidos, el Partido Comunista o el Partido Socialista, que en sus primeros tiempos, y en sus manifiestos, en sus congresos, etc., etc., se manifiesta ideológicamente, por ejemplo, marxista. Y bueno, eso implicaba naturalmente... Ya entonces este etiquetado permitía colocar a la gente en su sitio. Pero tanto la izquierda como la derecha lo que tienen muy claro es que la situación no puede continuar por los cauces tradicionales que ha venido planteándose la vida política española. Y si hay que hacer justicia de alguna forma a quien empuja a favor y quien empuja menos a favor o no a favor de la transformación, hay que decir que los partidos en la izquierda jugaron un papel esencial en la evolución política de este país, sin el compromiso del Partido Comunista con el proceso de cambio, sin el, diría yo, aparente y por no decir vivalente presentación ideológica del Partido Socialista pendiente de una evolución hacia la socialdemocracia, debidamente aconsejado naturalmente por los buenos hermanos socialdemócratas alemanes, sin este compromiso con una fórmula que en el fondo era una fórmula conservadora, porque venía instituyendo una forma de Estado monárquica cuando toda la izquierda era republicana y cuando venía patrocinada por elementos fundamentalmente de arriba establecidos y que por supuesto no procedían de la izquierda salvo contadas excepciones, pero sí procedían muchos de una posición democrática de oposición y otros de una zona de apertura del propio sistema político anterior que por supuesto llevaba reflexionando sobre el dopo franco, que habían estado reflexionando mucho y muchísimo, siempre conscientes de que el franquismo terminaría el día que Franco desapareciera de este mapa. Pero no quisiera rogarle yo más tiempo al moderador ni a los demás, porque podríamos, uno se pone en plan diletante y a comentar un poco lo que es la vida y la experiencia, yo no quisiera evitar que el moderador pudiera ejercer su labor. No tengo nada que moderar porque todo está siendo muy moderado. Tampoco he hecho de presentador. Muchas veces el presentador dice que los conferenciantes no necesitan de presentador cuando lo más cierto es que el presentador no necesita de conferenciante porque es el que habla todo el tiempo. Yo no voy a hacer eso salvo que se me pregunte. A mí me parece que ha sido muy interesante lo que ha dicho don Alberto Aza. Ha puesto el foco en ese gobierno primero, en la época de Carlos Arias, y en el gobierno antes de entrar Suárez, porque Arenza está en el gobierno y se produce ese viaje a los Estados Unidos cuando todavía está el gobierno Arias, se está el ministerio de la gobernación Fraga y de Barney, y el ministerio de Justicia está el don Antonio Garrigues. Entonces, a veces se olvida esto, pero yo creo que el profesor Sánchez Cuenca ha empezado también destacando lo del año 74 y después. Ha dejado una serie de puntos que probablemente se puedan comentar. Es decir, el cambio que se produce en la transición, cuya manifestación más clara en lo jurídico es la Constitución, estuvo empujado por la calle, estuvo llevado por arriba, estuvo controlado por arriba, estuvo liderado por arriba. ¿Cómo funcionó eso? El aspecto internacional que antes se ha destacado, yo estoy de acuerdo, el rey en Estados Unidos hizo mucho por consolidar la idea seria de un cambio hacia la democracia. Y también la pregunta es, ¿cuánto influyó la izquierda o cuánto influyó y en qué sentido a derecha? Cuando el profesor Sánchez Cuenca ha hablado de las elecciones, en realidad las elecciones del año 77 eran elecciones que dilucidaban no solamente quién iba a gobernar, los escenarios ese, la mayoría absoluta, yo creo que nadie la contempló, me parece que no estaba en la mente de nadie, pero se dilucidaban también dos batallas, una en la derecha y otra en la izquierda. En la derecha es, ¿quién se llevaba? Por así decirlo, el Gata al Agua. Si Alianza Popular, UCD, ahí quedó clarísimo que Alianza Popular quedó a un nivel muy bajo y UCD tuvo un resultado extraordinario. Pero también en la izquierda había otra batalla, que es, ¿quién se va al Gata al Agua entre el Partido Socialista y el Partido Comunista? Se ha hablado mucho de la legalización, no legalización del partido. Algunos decíamos, el Partido Comunista tendrá un 10% de los votos. No, qué dispare, va a ser como en Italia, que van a tener el 30%, o como en Francia en algún momento, van a tener el 20 y tantos o el 30%. La batalla en la izquierda la ganó el PSOE muy claramente. En aquellos tiempos que eran muy distintos, yo recuerdo que entonces era secretario general técnico del Ministerio de Justicia, ¿ustedes piensan que sería posible que en un gobierno del PP o del PSOE el secretario general técnico del Ministerio vaya a la sede del partido contrario a ver cómo se están desarrollando? Yo estuve en García Morato, allí entré y noté euforia. O sea, ¿ha sido derrotado el Partido Socialista? No, estaban todos felices porque habían ganado ellos en la izquierda. Entonces, el papel de izquierda y derecha, yo creo que también se podría dedicar algún comentario y después se lo volveré a dar. Voy a dejar primero al profesor Sánchez Monta. Adelante. Sí, voy a hacer un comentario breve sobre este asunto que es muy difícil de analizar del peso de las movilizaciones populares en la transición. Yo creo que el primer gobierno de Arias sí va arrastrado por las movilizaciones populares, es decir, va con la lengua afuera y va reaccionando malamente. Entonces, se ve obligado, bueno, se ve obligado o decide meterse en algunos episodios represivos que tienen un coste político enorme para el gobierno de Arias. Y no habría sido tan fácil para el rey desembarazarse de Arias si no hubiera sido por el fuerte desgaste popular que sufre como consecuencia de las movilizaciones en la calle y la necesidad que tiene el régimen de sofocar esas movilizaciones en la calle para evitar cualquier situación de vacío popular. En los tres primeros meses de 1976 hubo algunos momentos bastante críticos para la política española. En concreto, he estudiado con cierto detalle las movilizaciones que se producen en tres puntos de España que, si se hubieran extendido, habrían producido la famosa ruptura que reclamaba la oposición. Entonces, en Getafe, en Madrid, en Sabadell, en Cataluña y en Vitoria, en el País Vasco, llegó a haber momentos casi insurrecionales, donde el Estado estuvo a punto de perder el control de la calle. Y si se hubiera producido eso, se habría sentado ahí un precedente que hubiera utilizado la oposición para tratar de extender la inestabilidad y provocar la ruptura. El gobierno de Arias solo pudo frenar ese desafío popular con excesos represivos que le pasaron un coste enorme y que le debilitaron ante la sociedad y ante el propio monarca. Entonces, aquel intento de Arias Navarro, de lo que él llamó en enero del 76 y que luego repitió Fraga, de construir una democracia a la española, que era la mezcla de elementos orgánicos que venían de la tradición fascista, pero también de la tradición medieval, con elementos representativos liberales, estaba condenado al fracaso. Pero contribuyó mucho ese fracaso a las movilizaciones populares. Entonces, yo creo que el golpe de genio de Suárez o el golpe de astucia política de Suárez es que una vez que él llega a la presencia del gobierno, consigue situarse en un terreno en el que se sitúa un paso por delante de la oposición. Porque hace suyas muchas de las reclamaciones de la oposición, pero decide realizarlas a su manera y a su ritmo. Entonces, establece esta contraposición entre los inmovilistas por un lado y los rupturistas por otro, quedando él situado en el medio. En un medio que, efectivamente, ante una clase media mayoritaria española de tendencia moderada o conservadora, consigue una mayoría social rápidamente. Entonces, ahí hay un golpe de genio porque Suárez, por decirlo así, consigue vaciar a la oposición de muchas de sus reclamaciones. Y, de hecho, la oposición se queda un poco con el paso cambiado tras los primeros discursos de Adolfo Suárez al llegar a la presencia del gobierno. Entonces, ¿qué hacen con la reclamación del gobierno provisional que estaban demandando anteriormente? Al fin y al cabo, es un asunto menor una vez que se garantiza la celebración de unas elecciones. Entonces, ya con la elección de Suárez, las movilizaciones populares empiezan a perder peso. Y, de hecho, el intento de, no diría sabotear, pero sí de neutralizar el efecto político de la aprobación de la ley para la reforma política con la huelga general en noviembre de 1976, aunque es la mayor movilización popular de la historia del franquismo desde la guerra civil, es un fracaso y no impide que la ley para la reforma política sea aprobada con total normalidad. Entonces, creo que el papel de las movilizaciones populares fue clave para desestabilizar el gobierno de Arias o no desestabilizarlo, para que perdiera todo su crédito político. Y que luego Suárez, habiendo aprendido de los horrores de Arias, consigue situarse por delante y un paso por delante de la oposición, y la oposición no puede más que ir protestando por el hecho de que Suárez no consensúe todo lo que ellos quisieran en el cambio político, pero no les queda más remedio que quedarse en ese elemento de protesta. Entonces, ellos piden abstención en el referéndum de diciembre del 76 sobre la reforma política y reclaman una y otra vez unas negociaciones con el gobierno que no llegan a producirse nunca. Lo más profundo, lo más importante que tiene lugar es unas negociaciones sobre la ley electoral, pero como han contado los protagonistas, al final casi todos los elementos de la ley electoral los decide el gobierno y la oposición consigue muy poco. Aparte de la incompatibilidad de los ministros para presentarse en las listas en el 77, poco más consigue la oposición. Entonces, en la segunda parte, ya con Suárez y yo sí estaría de acuerdo con Alberto Aza en que las movilizaciones populares pierden peso, pero en la primera parte de la transición creo, sin embargo, que son cruciales. Bueno, Alberto Aza. Sí, tiene toda la razón el profesor Sánchez Cuenca y además me alegro mucho que haya puntualizado y haya expresado lo que ha expresado ahora mismo, porque cuando yo me estaba refiriendo a la presión desde arriba, me estaba refiriendo a lo que yo, para mí, es la transición que es con Adolfo Suárez. A partir de, anterior a Adolfo Suárez, para mí no empieza, es probable, académicamente puede que lo sea, pero vitalmente para mí no empezó, que yo era la continuidad. Por lo tanto, ciertamente, ciertamente, vamos, no podemos olvidar los acontecimientos de Vitoria, etcétera, etcétera, fueron muy impresionantes, pero lo que está para mí es que, y coincidimos, y es que a partir de ese momento y de la forma en que de alguna forma fagocita las reivindicaciones de la oposición, que en el fondo son democratizadoras, no ideológicas, y por lo tanto no le producen ningún dolor de cabeza, la verdad lo puede hacer tranquilamente y además responde, por un lado, a lo que la gente está deseando que se produzca, que es esa transformación política de alguna forma tranquila, sin riesgos, porque para riesgos ya hemos corrido muchísimos, y lógicamente la presión de la calle, como dice muy bien, el profesor se desinfla y cuando se produce no tiene efectos, porque el proceso tiene ya su propio ritmo, viene impulsado, y lo que hace después, lo que podríamos llamar la calle, pero sobre todo la clase política que no había estado presente previamente en la vida política española, los partidos democráticos, los partidos de la izquierda, lo que hacen es encontrar que hay un ferrocarril con un vagón en donde cabe la izquierda para conducir este proceso a una estación de destino en donde después pueda procederse a una vida política normalizada, que es la que conduce después a la afirmación de que el consenso ha terminado después de las segundas elecciones. Y expresión que realmente cobró esa denominación de origen en ese periodo, pero que probablemente en otras intervenciones, yo creo que por ejemplo en intervenciones de Suárez anteriores, y no sabría de quién más, la verdad, pero creo que hay algo también, alguna declaración del Partido Comunista en París, que yo escuché mencionar a Santos Julián, pero no recuerdo en qué año, ni en qué momento, hablan ya de lo que es la concordia y el acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional está así en el lenguaje político de Adolfo, si mal no recuerdo, un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional, que en el fondo viene a ser, bueno, esto favorecido por la utilización del método de trabajo. El método de trabajo es el consenso, pero es verdad, es verdad que el consenso tiene un periodo importantísimo, lamentablemente efímero, y que hoy lo que provoca son nostalgias de difícil, de dificilísima reproducción. Y una, una, una pequeña, vamos, un pequeño, no matiz, sino un comentario, volviendo al periodo, poniendo en relación la reforma de áreas y la intervención en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. Lo que está claro es que en ese periodo hay, yo creo que dos enfoques, dos enfoques que naturalmente chocan, van a chocar, que son la forma en que la corona está viendo el futuro del país y la forma en que el Ejecutivo de entonces está viendo el futuro del país. Son dos proyectos a mi modo de que no coinciden. Y naturalmente tan es así que no coinciden que hay uno que salta. Y por fortuna saltó el que tenía que saltar. Muy bien, ¿algún comentario más? Vayan ustedes preparando. Bueno, todavía no, todavía nos están preparando para preguntar. Muy brevemente. Voy a aprovechar que estoy aquí rodeado por gente muy lustre y que tuvo vivencias directas de la transición para hacer una pregunta al moderador por una de las afirmaciones que ha hecho, que es que nadie en el año 77, nadie en la UCD esperaba obtener una mayoría absoluta. Si mis datos no son equivocados, tanto Landenino Navilla como Alfonso Sorio en entrevistas han declarado que sí esperaban una mayoría absoluta, que se jugaba con una probabilidad alta de obtener una mayoría absoluta. Y creo que si la hubiera obtenido la UCD habría sido muy distinto el curso de la transición a partir de entonces. Entonces, ¿realmente nadie contemplaba una mayoría absoluta en ese momento? No me extraña nada, sobre todo que Alfonso Sorio dijese que esperaba la mayoría absoluta, porque las esperanzas de Alfonso Sorio siempre eran unas esperanzas sin límites. Con Landenino Navilla, que era mi jefe en el ministerio, yo jamás le oí decir que la UCD fuese a sacar la mayoría absoluta. ¿Su prudencia le impide? Su prudencia, que es con natural, le impide hacer ese tipo de afirmaciones. Las mayorías venían muy condicionadas por la ley electoral. Antes se ha hablado de la electoral. La ley electoral ha dicho Sánchez Cuenca que se arrancó poco de la oposición al Gobierno, algo sí, que arrancó que no se presentasen los ministros. Evidentemente los ministros no se presentaron en esa elección, pero de repente, claro, dice, yo me acuerdo del calor que hacía ese día. Yo me acuerdo que redacté un documento, que ciertamente no estaba muy convencido, pero yo soy abogado de profesión, en el cual demostraba que el presidente de Gobierno no era un ministro, no era ministro, y como no era ministro se podía presentar, y eso fue a misa. Fue así. La ley electoral no fue tan original en cuanto a sus planteamientos. En el año 74, siendo yo director del Instituto de Estudios Administrativos, fui encargado por el subsecretario de Presidencia, que era José Manuel Romay, que aparte de los encargos que me habían hecho, que eran cuatro proyectos de ley entre las asociaciones, se preparase casi clandestinamente un proyecto de ley. Y el director del Instituto de Estudios Administrativos buscó a una serie de personas, alguna de las cuales está aquí, que es Rafael Área Salgado, o Francisco Rubillo Llorente, o Oscar Alzaga, en fin, tengo el elenco completo, que fueron preparando una ley partiendo de la ley Maura de 1906. Y entre los que estaban en la preparación de esa ley del año 74, no sé si ese dato lo tiene Sánchez Cuenca, estaba un diplomático que se llamaba, bueno, había varios diplomáticos, aparte de Rafael, había un diplomático que se llamaba Francisco Condomines. Francisco Condomines, que había servido fuera de España, no sé si en Suiza estaba, tenía un amor, no sé si platónico o carnal, por una ley, que era la ley Dont, que nadie conocíamos de qué se trataba. Y Francisco Condomines nos vendió en el año 74 la ley Dont. Pero claro, nosotros en el año 74 fracasamos justos de esa mente. Hay un proyecto, que es el que vosotros hicisteis, que está en alguna parte, y tengo yo también en alguna parte, y que fue una ley electoral non nata. Pero cuando en el Ministerio de Justicia, siendo secretario general técnico Miguel Herrero, y siendo ministro Andrino de la Villa, se les encarga a que se haga una ley electoral, pues entonces se empiezan a hacer cálculos, porque esto de las leyes electorales se calcula, y dice, vamos a ver, y esto es en Soria, ¿cuántos saldrían? Y en Barcelona. Y al final, todo iba conduciendo a la ley Dont. Y Dandrino de la Villa, si ustedes tienen la edad y el recuerdo suficiente, sale en televisión y dice, y hemos decidido introducir la conocida ley Dont. Y la conocida ley Dont no la conocía absolutamente nadie. Y la conocida ley Dont, como bien se sabe ahora, pues hace que sea prácticamente mayoritario el resultado en las pequeñas circunscripciones, y prácticamente proporcional en las grandes circunscripciones. O sea que yo creo, tengo la convicción, tengo la convicción de que nadie pensaba que iba a haber mayor a su guerra. Alfonso Guerra lo dijo, porque le convenía, y probablemente Alfonso Soria también. Pero yo creo que no, que la idea era que ahí había una mayoría relativa. Alfonso Guerra. Alfonso Guerra. Alfonso Guerra.